Sí, nosotros ya tuvimos dos reuniones previas donde estuve yo presente, la última yo no tenía por temas de agenda, no pude estar, pero seguramente voy a estar. Creo que la dificultad de esta negociación es que, bueno, todos sabemos la situación extrema y compleja que hay en Esquel, producto de la suma de la crisis provincial más la situación económica nacional y que complica todo. De todos modos, nosotros estamos, pese a todo, haciendo el esfuerzo y pagando el primero de cada mes, hemos dado aumentos que han acompañado la inflación y sabemos que, por supuesto, esto realmente es muy complejo. En un momento donde no sabemos bien ni siquiera cuál va a ser la inflación hasta fin de año, entonces creo que esto es lo que hay que discutir y, bueno, ver alguna propuesta que pueda permitir que el sueldo del empleado no pierda frente a la inflación como lo hemos hecho hasta ahora. Situación que hemos hecho hasta ahora no subiendo impuestos, porque una alternativa fácil es subirle impuestos a los vecinos de nuestra ciudad. No lo hemos hecho. Es más, hemos hecho algunas... Hemos dado alguna facilidad al comercio bajo ciertas condiciones. Hemos incrementado los gastos en desarrollo social, sabiendo la desocupación que hay en este momento, del sector de la construcción y otros sectores. Entonces, bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande y cumpliendo con el salario. Y lo que yo siempre le digo, repito lo que digo previamente a cada negocio salarial, va a ser el monto más alto, pero que se pueda pagar, que no implique después la municipalidad no pueda estar pagando los sueldos. Intendente, ¿y el tema de la emergencia alimentaria está en consideración del municipio? Sí, sí, eso lo estamos viendo. Ayer tuvimos una reunión con la Secretaría de Desarrollo Social por ese tema. Estamos viendo, bueno, incrementar partidas de lo que es asistencia alimentaria. Haciendo gestiones, por otro lado, tanto en Rausso como en Buenos Aires. Pero sacar de una partida presupuestaria municipal implica, o sea, aumentar la partida de asistencia alimentaria implica sacarle a otras partidas. Entonces, bueno, esto es lo que hay que hacer. Pero declarar la emergencia no les significaría, no les ayudaría a conseguir fondos desde otros lugares, como posibilidad, digo, adhiriendo a la ley provincial, ¿no? Uno le pone el nombre emergencia, bueno, y suena fuerte. En realidad, la situación es la misma que tenemos ya desde hace varios meses. Y yo creo que esto en fuerte empezó cuando se paralizan todas las obras públicas provinciales en marzo del año pasado. A partir de ahí, la situación se complicó. En Desarrollo Social, en el mes de abril de este año, se había agotado ya la partida presupuestaria que teníamos con la asistencia alimentaria. También hemos hecho esfuerzos muy grandes en un esquema donde también se cae la recaudación de impuestos municipales y todos sabemos que no es porque la gente no quiere pagar, sino porque en este momento no está pudiendo pagar. Empleados públicos provinciales, que son la gran masa de aportantes a inmobiliario y patente, en este momento se atrasan porque no tienen su salario. Entonces, hay una mezcla muy grande. Por otro lado, suben los precios de todos los productos y la gente prioriza otros gastos por sobre el cumplimiento de los impuestos municipales. Así que es una situación realmente compleja que, por otro lado, está la demanda de los empleados municipales de un incremento salarial, que se entiende, pero yo lo voy a hacer con toda la responsabilidad que implica dar un aumento, pero que se pueda pagar. 10% es más o menos lo que calculan ustedes, ¿no? Calculamos un número así, que es lo posible, o sea que dentro de las cuentas municipales se puede llegar a hacer, pero bueno, yo no quiero aventurar ningún número todavía porque hay que discutirlo y por ahí puede surgir alguna propuesta superadora en algún momento. Así que bueno, va a ser producto de las conversaciones de estos días. Siempre nos hemos reunido dos veces por año a discutir incrementos salariales de los empleados municipales, así que bueno, lo vamos a seguir haciendo como lo hicimos. Gracias. Gracias.